Vamos a ver las luces que ve un piloto cuando aterriza en el eje y en el borde de la pista. Bien, si está aterrizando en este sentido, fijaos que tiene el umbral desplazado con lo cual habrá, estarán las luces de aproximación empotradas, verá en este caso las luces rojas del borde de pista porque no puede aterrizar aquí, entonces las verá rojas en este sentido. Acordaos de que esto es como se ve en este sentido de aterrizaje, con lo cual en sentido contrario, como sí que es parte de la pista, esto estará partido por la mitad y se tendrán que ver blancas, que es como las vemos aquí. Pero bueno, verá el umbral y luego verá el eje y en los últimos 900 metros empezará a verlas blanca roja, blanca roja, blanca roja, los últimos 300 metros empezará a verlas rojas en el eje y éstas podría verlas amarillas o no, no es obligatorio y al final verá las luces rojas de extremo de pista. En el sentido contrario, que también tiene el umbral desplazado, pues esto es una aproximación calvert y ésta es una de barretas, fijaos, pues tendrá empotradas las barretas, a partir de aquí no tienen que estar empotradas, verá rojo, que fijaos que en el otro sentido se ven blancas, con lo cual tendrán que ser mitad y mitad y a partir de aquí empezar a ver blanco, 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 y luego blanco, rojo, blanco, rojo y al final todas rojas, ¿vale? Nos queda por comentar el tema de las calles de salida rápida. En una calle de salida rápida, que también pueda ser de entrada, el piloto tendrá que ver la amarilla y además tendrá que tener tres luces, dos luces y una luz cuando vaya a ver una salida, si es que hay condiciones de poca visibilidad para poder cogerla con tiempo. Entonces estas luces para el piloto que entra serán de color verde, pero para el piloto que sale serán de color amarillo, ¿vale? Y llegarán hasta estar los últimos sesenta metros paralelas al eje para que el piloto pueda alinearse o pueda salir tranquilamente. Bien, con esto termino este apartado. Música Música